Este es algo Ahora falta Vergara ¿Se escucha el motor? Parear de la mujer No Vamos a ver Vamos a quitarle el lecho Mándalo, brólo ¡Woo! Caramba, voy a moverlo allá abajo, allá abajo hay que sacar el suyo aquí Ah, un poquito no lo hace nada ¿Quién es? No, 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 no ¿Quién es? Suban esa, suban esa, suban esa, para que lo grabe ¿Ah? Suban esa Suban esa Está de su lado, vengas para acá, para andar solo que para acá ¡Oh! Si ¿Tú? No, 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 no Vamos a ver